Música Soy Idekel Morrison y como de costumbre estoy complacido de que podamos reencontrarnos en una nueva entrega de Tecnoclick. Que molestoso es cuando uno recibe una llamada telefónica con el ID no disponible y uno no sabe quien le llamó. En ocasiones se utiliza este tipo de técnica de codificación del indicador de llamada para llamadas molestosas. Por eso nosotros queremos presentarle las mejores aplicaciones para ver quien está llamándolo desde un número oculto e incluso poder saber su ubicación. Vamos de inmediato a colocar estas aplicaciones que hemos preseleccionado para ustedes. Ahí ven la primera, se llama True Caller. True Caller o verdadero llamador, si le hacemos una traducción al español, es una aplicación que usted le instala en su celular y va a eliminar la codificación o el mecanismo de ocultar el indicador de llamadas y va a proveerle al teléfono el número de la llamada entrante en tiempo real como se ve en la aplicación. La aplicación tiene también la funcionalidad de que usted puede bloquear los números que sean reincidentes en estas llamadas molestosas. Esto usualmente también se utiliza con estas llamadas de turbocobro, que aunque en el país están reguladas por una resolución del órgano regulador de las telecomunicaciones, que es el Indotel, en ocasiones hay empresas e instituciones que hacen esta llamada fuera de horario. Vamos a ver la otra aplicación, ya ahí vieron la primera, esta se llama Track Caller o traqueo, ubicación de la llamada. Si se fijan, tiene la opción de un mapa, vamos a ver la segunda imagen del mapa, y en algunos casos, si la llamada ofrece ubicación de GPS o Global Positioning System o sistema de posicionamiento global, usted podría ver en el mapa desde dónde le están haciendo la llamada. Esto no queríamos del todo comentarlo porque lamentablemente en ocasiones se puede utilizar para otros propósitos y no queremos que la tecnología genere conflictos o problemas. Vamos a ver otra de las aplicaciones disponibles para conocer la llamada. Esta es una base de datos que se llama Who's Call o Quién Llama, y usted coloca, fíjese que dice DO, que es de Dominican Republic o República Dominicana, y usted coloca el número y le va a decir el número desde dónde se está haciendo la llamada en una base de datos. También es importante que ustedes sepan que en su celular ustedes tienen la opción, por ejemplo, si es un sistema Android, usted puede en Android, usted va a su menú de contacto, y donde están estos puntos, selecciona configuración, y en llamadas usted tiene la posibilidad en la opción de llamada de rechazar, de responder y hacer una serie de configuración, incluso alertas personalizadas según la llamada. Igualmente pasa en el caso de iPhone, en el caso de iPhone usted tiene que ir a configuraciones, y dentro de configuraciones entonces usted puede bloquear un número en particular. Esto es importante que uno lo sepa para que tenga la posibilidad de controlar los números que puedan ser molestosos, de algunas llamadas con algunos números en particular, ustedes pueden incluso programar bloqueos en horas determinadas, y estas son aplicaciones y funcionalidades que son sumamente útiles. Le vamos a enviar todos estos enlaces para que ustedes puedan descargar estas aplicaciones, que son tres, a través de nuestra cuenta en Twitter, que es ING Morrison. Pueden ampliar estos temas visitando nuestra página de tecnología, donde hay tutoriales, es audienciaelectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias, hasta una próxima entrega de Tecnoclic.